Empieza en 100, sigue a la izquierda, para derecha 2 se cierra, empieza en carretera 5, 4, 3, 2, 1, dale 100, sigue a la izquierda, para derecha 2 se cierra, para izquierda 3 larga Para derecha 3, se abre, para izquierda 4 larga, se abre sobre rasante, para derecha 3 se cierra Para 5 izquierda sobre rasante, muy larga, 100 Sigue a la izquierda sobre rasante, para derecha 2 se abre, para izquierda 2 larga Para derecha 6 larga, se abre sobre rasante larga, se cierra Izquierda 6 sobre rasante, se abre sobre rasante larga, se cierra, para izquierda 1 larga, se cierra Para derecha 5, para izquierda 2 Para derecha 3, se abre para izquierda 5 Frena 50, no se ve horquilla derecha Para izquierda 4, para izquierda 3 sobre rasante, para derecha 3 larga, para izquierda 4 se abre sobre rasante, 30 Para derecha 4, para izquierda 5 sobre rasante, se cierra, no atajes para no se ve horquilla derecha 30, derecha 4 se cierra sobre rasante, mantener izquierda 4 sobre rasante, muy larga, se cierra Para derecha 6, para derecha 6, 30 Derecha 4 se cierra estrecha, 80, sobre rasante Derecha 2 larga, se abre 4, para izquierda 4, muy larga Para derecha 3, para derecha 4, pronto sobre rasante, 30 Izquierda 4 sobre rasante, muy larga, se cierra 3 Se abre 6 sobre rasante, 100 Derecha 6, muy larga, frena 30 No se ve horquilla abierta, izquierda 50 Izquierda 6, para derecha 6 sobre rasante, 50 Frena, frena, sigue a la izquierda, para no se ve horquilla abierta derecha, 120 Sigue a la izquierda, para derecha 6 sobre rasante, para izquierda 4 Para derecha 4, muy larga, frena 20 Derecha 1 larga Se abre para 4, izquierda larga, para ojo derecha 4 estrecha Izquierda 4, derecha 20 Izquierda 6, para ojo derecha 4, para no se ve izquierda 1, se cierra Para derecha 4, se abre 140 Frena 3, izquierda larga, se cierra horquilla abierta izquierda Para derecha 6, para derecha 6, se abre sobre rasante Frena, sigue a la izquierda, 60 Rasante para no se ve horquilla derecha, larga Bache al salir Para izquierda 4, larga, se cierra ahí Sigue a la derecha, 50 Rasante e izquierda 4, se cierra 30 Derecha 1, larga, para izquierda 2, larga, 30 Derecha 2, larga, se abre 6, larga, sobre rasante Para 1, izquierda, se cierra Para derecha 3, e izquierda 3, larga Para derecha 3, para derecha 3, 30 Izquierda 3, larga, se cierra, 100 Derecha 4, sobre rasante, 50 Izquierda 3, muy larga, se cierra estrecha, 50 Izquierda 4, larga, se cierra, 50 Izquierda 4, larga, sobre rasante Para horquilla abierta, izquierda Derecha 6, sobre rasante, 50 Izquierda 2, larga, se cierra Para derecha 3, larga Empieza hielo y nieve, 100 Izquierda 5, muy, muy larga Ojo, se cierra, 4 Para derecha 3, larga, se cierra Para izquierda 4, para derecha 2, se cierra Para freno, izquierda 4, larga Para freno, izquierda 4, larga Para derecha 1, larga, se abre Para izquierda 3, larga 60 No se ve horquilla abierta, derecha Para izquierda 3, larga Para derecha 2, larga Para izquierda 6, sobre rasante 50 Izquierda 3, larga Se cierra 2 Para derecha 3, larga Para derecha 3, larga Ojo, se cierra 2 50 Izquierda 2, se abre muy larga 30 Derecha 2, se cierra 30, sobre rasante De derecha 2 Para izquierda 6, para derecha 4, 30 Izquierda 3, larga Se cierra 1, se abre Izquierda 4, larga Para derecha 2, larga Para derecha 2, larga Para izquierda 5, para derecha 3, larga Se cierra 2 Para izquierda 4, 80 Rasante, rasante y gira a la izquierda 5 Para metan 30 y gira a la izquierda 1 ¿Cómo fue el coche en esa etapa? ¿Quieres hacer algún cambio en la siguiente área de servicio? ¿Quieres hacer algún cambio en la siguiente área de servicio? ¿Quieres hacer algún cambio en la siguiente área de servicio? ¿Quieres hacer algún cambio en la siguiente área de servicio? ¿Quieres hacer algún cambio en laximación? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!